De repente te da Por volver a seguir De repente me heredan Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú Ya lo sabes Sonora Sonora Provisión De repente te da Por volver a seguir Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Libre para elegir La vida mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú Ya lo sabes Quizás 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 Gracias.